Digo que me voy, pero no acabo de irme, no sé qué pasa en mi cabeza, no siento nada para comprender, pensé que justamente todo iba bien, cuando creí tener razón no la tenía y siempre está pasando lo mismo, creo que eso es una pena, eso es por otro, si yo digo noche, tú dices que es día, cuando yo digo negro, tú dices que es blanco, siempre estamos discutiendo por nada, creo que esto es una pena, eso es todo, creo que esto es una pena, eso es todo. Digo que me voy, pero no acabo de irme, no sé qué pasa en mi cabeza, no siento nada para comprender, pero a pesar de todo esto funciona, nuestras miradas siempre se cruzan, en esas miradas hay de algún modo, creo que esto es una pena, eso es todo. Creo que eso es una pena, eso es todo. Y nos encendemos y nos apagamos, parece mentira que no quiera nada de ti, y sin embargo no no puedo vivir sin ti, creo que esto es una pena, eso es todo, es una pena, eso es todo. Digo que me voy, pero no acabo de irme, no sé qué pasa en mi cabeza, no siento nada para comprender.